Música Escuchas el cuadro rumbo a la feria No podés creer Primer calentura a las diez y media Pero a quien ponés En fruta y verdura dos gambas treinta Todo al revés Vamos a darle pisos y sobra tierra hermano El partido está pa' ganar Salís a perder Pero vos tenés firme la esperanza Hoy hay que ganar Y a las dos y media yendo a la cancha No podés parar Esa efervescencia que está brotando Es irracional Desde la tribuna que está cantando Vamos Vamos a ponerla en el piso Y que jueguen todos Se nos vienen bandos pelotas en los palos No se armará El del medio que no se la juega a sacar No se armará Otra vez estamos cuidando un mal resultado Pero estás pintado No se armará Y es ahora salí a buscar el partido No se armará No me pongas al hijo de tal que es amigo No se armará No se armará Que si no te jugas pa' tratar de evitar un lío O pa' estar tranquilo Este es el minuto, momento exacto Podrá de poner A la juventud que acá come banco Pero que andra bien El de la derecha Jugar pa'l cuadro, hermano Cada vez de una vez Ya no hay más excusas, hazelo cambio Vamos arriba Vamos a ponerla en el piso Y que jueguen todos Vamos a ponerla en el piso Y que jueguen todos Vamos a salir a ganar A cambiar el juego Vamos a ponerla en el piso Y que jueguen todos Y la pelotita contra el piso Y a distribuir Vamos a poner un poquito Me tiene tonto La cabecita levantada Mirando al campo Vamos a salir a ganar A cambiar el juego A cambiar el juego